¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les tengo un libro sobre un topo pobrecillo. Le había pasado algo asqueroso en su cabeza. Este es el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. El actor es Warner Wolfsworth y el ilustrador Wolf Airbus. Traducción de Miguel Azaola Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón. Se parecía un poco a una salchicha. Lo peor de todo le fue a caer justo en la cabeza. ¡Qué ordinaria es! Chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pude descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó la paloma. Y plas, un goterón húmedo y blancuzo, se estrelló en el suelo y justo al lado del topo se le salpicó la pata derecha. ¡Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza! Preguntó al caballo que pasía en el prado. ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó el caballo. ¡Y pof, pof! ¡Cinco bonigas grandes y redondas cayeron pesadamente casi rozando al topo! ¡Que se quedó muy impresionado! ¡Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza! Preguntó a la liebre. ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó la liebre. Y ratatatá, quince balines redondos silbaron en los oídos del topo. Que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le alcanzaran. ¡Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza! Preguntó a la cabra que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó la cabra. ¡Y tac, 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 tac! ¡Un montón de pelotines de color bombón rodaron por la hierba! ¡Al topo casi le gustaron! ¡Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza! Preguntó a la vaca que estaba rumiando como siempre. ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó la vaca. ¡Y chaf! ¡Un pastelón! Marrobendoso se echó a la hierba muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho aquello en su cabeza. ¡Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza! Preguntó a la cerra. ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó la cerra. ¡Y flop! ¡Una masa pequeña, oscura y blandita! ¡Cayó en la hierba! ¡El topo se da por la nariz! ¡Habéis sido vosotros los que os habéis hecho esto en mi cabeza! Fue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó y aunque se trataba de dos moscas negras y rebordetas, estaban comiendo. ¡Por fin alguien me podrá ayudar! Pensó el topo. ¿Sabes quién se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. ¡Espero un poco! Zumbaron. Las moscas y al cabo de un rato contestaron. ¡Está claro! ¡Ha sido un perro! ¡Por fin sabía! ¡El topo quién sabía! ¡Hecho aquello en su cabeza! Hermenegildo, el perro del carnicero. Pelos como un rayo, se encaramó en la caseta de Hermenegildo. Y Plin, una bichuela disminuta y negra, aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao amigos! No se les olvide suscribirse, darle like, vayan a su biblioteca más cercana, hagan deporte. Si tienen una pregunta, escríbanme. Si quieren escribirme, escríbanme. Y lo más importante, que sean muy felices. ¡Chao!